¿Qué es la educación sexual integral en las escuelas? Es una sensación rara, muchas emociones encontradas, felicidad por ver tantas mujeres luchando por sus derechos, tristeza porque todavía no se ha ley, pero esperamos que se haga ley. Porque la calle es la voz del pueblo, yo asisto a muchas manifestaciones porque creo que es la única forma de visibilizar lo que se quiere, entonces si salimos a la calle somos visibles, si no nos quedamos adentro y no se enteran los representantes cuál es la voz de la gente. Y creo que es importante pedírselo a este gobierno y que sea más fuerte el pedido porque al tenerlo a favor en cierto punto hay que todavía presionar más como diciendo, bueno, te comprometiste con la causa, bueno, sé la realidad. ¡Eso punto, sé la ley! 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 ¡Eso punto, sé la ¡Gracias!